Oye, todo el mundo está alegre con Joe Román Una vez más, Joe Román una vez más Una vez más, Joe Román una vez más El pueblo quiere avanzar y ya no da marcha atrás El pueblo quiere avanzar y ya no da marcha atrás Vamos a seguir el progreso Que sigue y sigue, que sigue y sigue Que sigue y sigue No me lo mueva de ahí, pa' ningún lado Todos con Joe Román, estamos bien representados No me lo mueva de ahí, pa' ningún lado Todos con Joe Román, estamos bien representados Es un hombre capacitado Siempre por el pueblo quiere avanzar y ya no da marcha atrás Pero su pueblo ha luchado y los intereses en la comunidad Contraparencia ha manejado Por eso su pueblo lo aclama Y deliciendo el retroceso En este 2016 sigue Joe Román y con él el progreso Una vez más, Joe Román una vez más Una vez más, Joe Román una vez más El pueblo quiere avanzar y ya no da marcha atrás El pueblo quiere avanzar y ya no da marcha atrás Vamos a seguir el progreso Que sigue y sigue, que sigue y sigue Que sigue y sigue Vamos a seguir el progreso Que sigue y sigue, que sigue y sigue Que sigue y sigue No me lo mueva de ahí, pa' ningún lado Porque con Joe Román, San Lorenzo ha progresado No me lo mueva de ahí, pa' ningún lado Porque con Joe Román, San Lorenzo ha progresado No me lo mueva de ahí, pa' ningún lado Porque con Joe Román, San Lorenzo ha progresado Porque con Joe Román, San Lorenzo ha progresado Y es que ya no somos tontos para volver atrás San Lorenzo es otra cosa después de Joe Román Muchacho, pero claro que sí Ni siquiera se parece aquí entre tú y yo Vamos a seguir el progreso Que sigue y sigue Que sigue y sigue Que sigue y sigue Vamos a seguir el progreso Que sigue y sigue Que sigue y sigue Que sigue y sigue Él es un amigo del pueblo Que lucha por la mejoría Que está gestionando obras importantes a través de la alcaldía Por eso su pueblo lo aclama Y le diseñó el retroceso En este 2016 sigue yo, Román y yo creo que el progreso Vamos a seguir el progreso Que sigue y sigue Que sigue y sigue Que sigue y sigue No me lo mueva de ahí Pa' ningún lado Todos con yo, Román Estamos bien representados No me lo mueva de ahí Pa' ningún lado Todos con yo, Román Estamos bien representados No me lo mueva de ahí Pa' ningún lado Todos con yo, Román Estamos bien representados, déjalo ahí San Lorenzo, no lo muevas de ahí. Ato, déjalo ahí Quebrada, no lo muevas de ahí. Florida, déjalo ahí Cero Gordo, no lo muevas de ahí. Callaguas, déjalo ahí Quebrada Onda, no lo muevas de ahí. Quebrada Arena, déjalo ahí Espino, no lo muevas de ahí. Agual, déjalo ahí Quemado, no lo muevas de ahí.